Música Hola, hola, ¿qué tal chicos? Bueno, aquí estamos en un nuevo video de Demeon En el cual vamos a ir haciendo una especie de gameplay, vamos a decirles si quieren a esto En el cual vamos a entrar por primera vez a esta nueva dungeon Realmente aún no he entrado, ni siquiera sé qué es lo que se hace aquí Incluso, es más, voy a quitarme esto, voy a ponerme ya las joggers ¿Por qué? Porque siento que voy a entrar y me va a saltar con la cara Así como que, no tengo ni siquiera un preview para ver qué carajo, cómo me va a ir o qué onda Así que vamos a ir viendo más o menos cómo sale esto Voy a entrar absolutamente solo, vamos a entrar al primer room, no sé lo que hay en el primer room, ni nada Yo simplemente voy a entrar a ver qué onda Esta va a ser mi primera entrada, así que ustedes la están presenciando Vamos a ir yo entrando con mis joggers, no tengo ningún buffo puesto Pensaba ponerme algo, pero no, déjalo así, solamente ataque, un poquito de ataque ahí nomás Y vamos a ver qué onda, a ver cómo resisto con esto Vamos a ponernos también un pequeño buffo, vamos a cambiarnos el buffo del deck No, este no, del deck, vamos a cambiarnos, vamos a buscar una Holy Best Y vamos a ponernos el de las Apocalypse Para tener un poquito más de vida, por las dudas, por las dudas Uno nunca sabe qué se puede encontrar en algo como esto Así que bueno, allá está Bakemon Es como lo primero de lo primero Bien, murió Back Murió Leo Ah bueno, creo que exageré Ahí ya voy consiguiendo los certificates Murió Cerberus Cualquiera cosa fue eso That, bueno, ok Exageré Pensé que iba a ser otra cosa Pensé que, no sé, iba a saltarme 800.000 cosas Bla, 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 pero no Por lo visto, respetan mucho lo que son Así que, bien Ahí salió Quimera O sea, Quimera ya la peoró con más Maledeto O sea, medio, 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 medio Espero que no me imposque también los monocromón Porque Me pira Opa Bien Este es el nivel 6 Vamos a ver hasta qué nivel llegamos Recuerden que son 11 niveles Así que bueno, vamos a ir viendo hasta dónde llegamos Obviamente Por ser Quimera No, no, no No me saca nada Así que No, no hay problema Ahora que lo veo Me falta Mi Skill ¡Uy la! Sí, sí Sí, sí Sí los invoca No, no No Crevido Me da una masterpiece Ahí vamos a activar ya Todo lo que podamos activar Uy, qué pesadito Esa porquería bajan un montón Entonces sí Respetan todo Lo que es La Function En su totalidad O sea Salen exactamente igual O sea que Datamon me va a partir la madre Cago Datamon Ahí viene Opa No, no No, no No vamos a Trishardia ¿Por qué no puedo agarrar las cosas? No me dio nada No sé qué onda No sé si Tengo que terminar de matar A todos los pequeñitos Para que me dé algo Pero No me dio Las piezas Mmm 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 Bueno Vamos a ver que no Vamos a ver que tan duro pega Si pega como el De los Ray Ray Va a pegar un poquito duro Pero no me va a matar No creo que me mate No comiendo pizzas, etc Si Pega igual Es más parecido al decode No es como el grandote Sino es más parecido al decode Lo que pega Así que no estamos en peligro En realidad Así que vamos tranqui No me wanting No, no No, no Empezaba con la summoners Carajo, estoy muy fuera de práctica Mirá que haberme comprado unos buffos O sea, ver que onda Después voy a ver si hago Esta va a ser la parte sin buffos Y después voy a subir otra sin buffos O sea, con buffos A ver hasta donde llegamos Por favor no me ataquen A ver déjame sacar todo Bien No sé cuánto master certificate voy Por qué La verdad que No los he visto caer Dicen Acá está Quieto Cierto que estos como que aparecen dentro de mi No lo quiero sacar No lo quiero sacar porque sé que me voy a morir Sé que voy a morir Chicos, sé que voy a morir O sea, por qué Por qué me vine sin buffos Así a los rechetos Bueno, bueno Bueno, bueno Seguí a macho Vamos Full sparta Ah, encima no En este no tengo tanto eva Como para Cuando vengan los pillomones Tengo 94 de eva Está en 12 obviamente Y no, no está full eva Se llama eva Subió horriblemente No, 99 de evasión 99 por ciento de evasión Opa Lo que me está sacando Este tatamón Vamos a ir cobrando con esto Porque nos va a quedar matando Si seguimos así Ahí de poquito Me estoy recuperando Opa Ahí viene el espejomón Espero que No se puedan apegarme Que les meta eva Todo eva Que se les salga a este Como no está en 100% Como que me preocupa un poquito Pero bueno Igualmente lo que más me preocupa Es el golpe final De datamón Espero que no Matarlo en esos 5% Lo más rápido que me salga No sé cómo No sé cómo No está Sacarle esos 5% Lo más rápido que me salga Bien Bien Vamos a guardarnos el shock Para el 5% A ver si con eso lo matamos O no Siento que me voy a cagar muriendo O sea Lo tengo tan claro Que me molesta Lo tengo tan claro Es que sé que voy a morir Que estoy triste Vamos Uy lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Chicos Lo maté Lo maté Antes que él me mate Lo maté Easy peasy Ahí voy a matar a todos estos pichos Vamos a ver si me lo quito de encima Antes de enfrentarnos a su Angu Cuánto sacaron Este hijo de Yo no sé ni cuánto voy a matar ¿Qué carajos? Por fin Era una banda Bueno chicos Fue un placer Haberlos conocido Fue un placer Estar Jugando con ustedes Me puedo salir cuando yo quiera ¿No? ¿Y si nos vamos? ¿Y si nos vamos? No es que tenga miedo No es que tenga miedo Es que es el nivel 9 Y Y Me va a matar Y Y No quiero Mirá Estoy vestido de oso O sea No No quiero No quiero que me mate No quiero que me mate Pero bueno ya fue Pinchila Vamos 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 Gilga Que eso Hombre o ballena Disculpen los de River Si se siente Tocado O identificado Por eso Porque no es la intención Ni siquiera me gusta el fútbol Pero 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 Vamos a intentar Matuar a su Angu Así solo Bien de cheto Sin vida Sin nada Así bien de cheto Dije Siento que este Me va a llenar No 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 Vámonos al rincón Porque me va a llenar De todo De esta mierda Este Cornudo Me va a llenar De todo Ven acá Ven acá Cuerno Bueno No venga No venga No venga Voy yo Voy yo La pensé muy tarde Me está rematando Dale Cúrate 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 Me pega mucho más De lo que me curo Esto es re pétrico Me pega muchísimo más De lo que me curo Encima con esa caminata Que hice para allá atrás Me 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 suicido solo Cualquiera Cualquiera Vamos 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 que si se puede Uy no Vení 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 Papi Vení Vení Salí 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 Bien Bien No estoy tocando No 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 estoy tocando Me ha pasado de creer Que estoy fuera del círculo Y no lo estoy Esto se va a llenar De Circulitos Antes de que pueda matar Ese swango Me cago en la Puta madre Y no Lo que vengas Te va a matar Bueno Hasta ahí Ese es mi límite Hasta nivel 9 Nomás Llegué así De cheto solo Así que Bueno chicos Eso ha sido todo Espero que les haya gustado El video Si el video me ha gustado Denle me gusta Compartan y suscríbanse Ese ha sido El resultado final De mi muerte O sea Así me morí Así fue como Morí En el proceso Pero bueno A ver cuantos Certificates conseguimos Conseguimos 251 Certificates Que no es poco No es nada poco Así que Muchas gracias por ver chicos Si el video me ha gustado Denle me gusta Compartan y suscríbanse Si les gustó este video Les voy a traer el próximo video Pero con todos los buffos A ver si llegamos más lejos O no Ok Muchas gracias por ver Hasta luego Si el video te gustó Por favor dale me gusta Si tienes alguna duda Déjala en la caja de comentarios Si quieres que empiece Una nueva serie De algún juego Déjalo en los comentarios Y lo checaré en la brevedad Sígueme en mis redes sociales Y checa la página de Wix Si buscas algo en específico Que ahí lo encontrarás Más detallado Muchas gracias por ver Yo soy Gilganoitra Y hasta luego